Sabes Más no apures mis días, que quiero lucir bien Para las fotos del año, para tu mejor atardecer Aunque no importa la imagen, pensándolo bien Prefiero tu boca, de caricias en mi ser Me traes rebelde, no quiero, no quiero perder Por tanto de siempre, por no querer entender Te pido lo pienses, ya lo vi ayer Es mañana que yo quiero contigo envejecer Dame horas sin sueño, dame besos de piel Dame aquel universo, que me hiciste beber Porque quiero contigo envejecer Porque quiero contigo, contigo envejecer Me traes rebelde, no quiero, no quiero perder Por tanto de siempre, por no querer entender Te pido lo pienses, ya lo vi ayer Es mañana que yo quiero contigo envejecer Envejecer Con tu esencia de Gucci, con tu aroma de mujer Porque quiero contigo envejecer Porque quiero contigo envejecer Te pido lo pienses, ya lo vi ayer Es mañana que yo quiero contigo envejecer Oh, 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 oh Gracias.